cuál es el número de la mala suerte en italia a 9 b 15 c 17 rafa la sabes recuerdo que era muy raro ahí entonces no madre mía cuál es el más raro de ellos 17 muy raro por supuesto 15 tú has marcado 15 años bonita pues da más suerte italia la respuesta correcta es el súper raro 8.000 euros que se quedan parados profesora acierta y avanza estaría bien sabersa una a ver vamos a por la siguiente david no podemos fallar qué presidente del gobierno español creó el ministerio de igualdad a felipe gonzález b josé luís rodríguez zapatero c pedro sánchez daría pensaba ser una si no me equivoco mucho zapatero con viviana ido como primera ministra vamos a verlo zapatero es la opción de david y es correcta sí sí señor 8.000 euros que dan otro pasito estamos a dos de llegar a casa profesora también acierta seguimos pregunta qué personaje de la historia del arte aparece representado de espaldas al espectador a hombre de vitruvio b la dama del armiño c venus del espejo la venus del espejo por eso se refleja un espejo el el anverso no lo he explicado bien pero no lo sé por favor no podemos fallar esto es la clave no lo sé por favor 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 vamos otro pasito más el penúltimo nos queda el último profesora acierta y avanza la cara se ve en el espejo que le sujeta el cupido esto es lo que hay a una y a una no hay más pregunta qué actriz australiana interpreta a harley queen en escuadrón suicida a gal gadot b cara de leviña c margot rovi la sabéis que no mire david yo sé la que no es la otra no tengo ninguna qué has marcado pues con esta hora muy de moda marco rovi Ahí, 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 no me mire así, por favor. O sea, no me, no mires así. Te voy a hacer la Venus del espejo. Vale, vale. ¿Qué ha marcado, profesora? ¡Auch! Bueno, un placer. Yo no he visto la película, pero he visto una imagen de la actriz. Y me sonaba haberla visto en otra peli. ¿Cuál? ¿Cuál has dicho tú? La de Tarantino, la última, luego de Wall Street también. ¿No? Bueno, bueno, ya acabemos con esta agonía, a ver. Venga. ¡Margot Robbie! Sí, sí, me sentí bien todo. David, enhorabuena. Yo la había visto justo en una imagen, efectivamente, es ella. Margot Robbie, equivocada, profesora. 8.000 euros. Nos vemos todo el equipazo en la caza final. Enhorabuena. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.